Vean amigos, aquí estamos, aquí están haciendo ceviche. Vean amigos, aquí está la chef, doña Pao. Vean ella, la chef. Está haciendo el respectivo cevichito. Está lindo, te grabas todo. Y convivir con los primos. Ahí está, don Pancho Més. No, que ya es niño, no sé qué. Vean, vean, vean. Está don Pancho Més, ve. Vean. Saludos, don Tuk. Saludos, don Tuk. Salúdelo, pues. Vaya, lo saludé. Vean el ceviche, amigos. Están haciendo el ceviche. Delicioso, sabroso. Yo lo voy a hacer así. Y cada quien, si le falta más salsa, le he hecho. No, le falta, porque solo eso era el limón. Un poquito. No se le echa mucho. Vean, amigos, ahí está. Y si, rindió, ¿verdad? Vean, el ceviche lleva camarón. ¿Qué más lleva? Caracol. Caracol. Pulpo, pulpo. Lleva caracol, pulpo y camarones. Tomate y cebolla. Cilantro. Vean, amigos. El aguacate está probando la ceviche, que está bueno de sabor. Vean. Ve. Apesar estupando el dedo. Quería tu opinión. ¿Qué es tu opinión? Está rico. La voz, dijo el chino. ¿Ya? ¿Ya, mi amor? Yo no le he dado. Me voy a echar cromato, teña. ¿Qué? Vean, amigo, ahí están preparando el ceviche. Pon el wifi. ¿Cómo el wifi? ¿Ama, hiciste? ¿Sí? Búscalo como mi apellido. ¿Nuña Julia? ¿Nuña How? 6, solo que no me gusta, es diferente, falta poco salsa, yo no, 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 a mí me gusta dulce, pero mejor que cada quien lo eche a su gusto, si quiere más, verdad, a mí me gusta dulce, vean amigos, ya le van a echar los aguacate, no, el aguacate es su gusto de cada quien, ah, es por separado, no, es el gusto de cada quien, ya si uno quiere echarle bastante, ya están preparando los tebichitos, saludos, tengan la página, denle like,